...guerra, porque él no se ha dado cuenta, que los que ponen los muertos son los más pobres, son los más vulnerables, y esos son los que yo quiero proteger. Por eso quiero terminar esta guerra, porque no quiero más madres enterrando a sus hijos, no quiero más judas, no quiero más niños en la guerra, no quiero más víctimas, cerremos esa fábrica de víctimas en la guerra, acabemos con esa guerra, denle un mandato. Aquí en Buenaventura, ese programa que tenemos, ya le di instrucciones al Ministro de Hacienda, 400 millones de dólares vamos a invertir, y a los diseños de cómo vamos a crear una ciudadela industrial, para que generen más empleo, para atraer más inversión, para que Buenaventura se convierta en ese eje de la Alianza del Pacífico, para que Buenaventura que ha sido abandonada, no de años, no de décadas, de siglos, desde que la descubrieron hace 500 años, ha sido abandonada. Y yo me he propuesto que ese abandono termine, que termine la guerra en Colombia y el abandono de Buenaventura, y que así podamos seguir progresando. Y es por eso, que he venido hoy, a pedirles a ustedes que me vuelvan a respaldar, que las elecciones del 15 de junio los necesito, que ustedes me den a mí un mandato, que me digan con su voto, Presidente de Santos. Usted siga el proceso de paz, consiga la paz, y siga ayudando a Buenaventura. Yo soy... Yo soy una persona agradecida. Buenaventura. Buenaventura y el Valle del Cauca nunca habían recibido tantos recursos como los que han recibido de mi gobierno. ¡Es cierto! ¡Nunca! Pero esos recursos los voy a multiplicar, porque con la paz tendremos muchos más recursos. Y Buenaventura ha sido agradecida conmigo, me ha respaldado. No soy una persona que sabe tener el sentido de lleven y les devolveré esos votos en inversiones para el sector social. ¡Vamos a seguir batiendo! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! ¡Presidente, presidente! Sacamos el 54% de los votos en las elecciones pasadas. Vamos a sacar mínimo del 75% del 15 de junio. Que cada uno de ustedes que votó por este sentidón, porque yo estoy a sentirse en ustedes, vayan y consigan uno o dos noticias más, porque la paliza que le vamos a dar a los latianos va a ser solamente. ¡Que viva la victoria! ¡Que viva la victoria! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la victoria! ¡Santo quiere paz! ¡Santo quiere paz! ¡Santo quiere paz! santo presidente, que vive, que siente, santo presidente, un fuerte abrazo para los presidentes. Señoras y señores, permito representarle al hombre que a partir del 15 de junio va a seguir con la salga de la paz. Él es Juan Manuel Santo Carleón, acompañado en la paz de la tierra. Gracias presidente, gracias por la aventura. A ustedes les dio algo muy importante, señor presidente, y es que el otro candidato, el otro candidato, cuando fue ministro de Hacienda, dijo que Buenaventura no podía ser distrito, y usted, pero no, a Buenaventura no era distrito. ¡Santo quiere paz! 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 ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Muchas gracias! ¡A ustedes, mil, mil y mil gracias por este acompañamiento a nuestros presidentes!